El gobernador actual que trajo, reemplazó el trabajo digno, mejor remunerado a la industria por el plan social de 50 mil pesos, que no te alcanza, que te empobrece y lo usa como un mecanismo de sometimiento electoral. Pero la verdad que a veces tenemos que tocar fondo para cambiar, ¿no? Y la verdad que hay una decisión mayoritaria del pueblo de San Luis, incluidos nuestros hermanos que hoy tienen una asistencia social que quieren un cambio. Gracias.